Gracias, señor presidente, señorías. La presente iniciativa propone la adopción de una serie de medidas que contribuyan a resolver la gravísima crisis que padece el sector naval en el conjunto del Estado español y en Galicia en particular. El sector naval es un sector básico de la economía gallega. Representa el 5,7% del PIB de nuestro país y en 2008 empleaba de forma directa a más de 10.000 trabajadores aparte de generar numerosos empleos indirectos. La construcción naval está viviendo, sin lugar a dudas, la mayor crisis de su historia, hasta el extremo de que corre peligro su propia supervivencia. La crisis del sector naval gallego, más allá de la caída de la demanda como consecuencia de la crisis económica internacional, obedece fundamentalmente a dos razones. Por un lado, los astilleros públicos de la Ría de Ferrol están sufriendo las consecuencias de haber sido forzados a operar casi en exclusiva en el campo de la construcción naval militar. Por otro, la investigación iniciada por la Comisión Europea sobre la supuesta incompatibilidad con las normas europeas de libre competencia del sistema de rendamiento fiscal ha situado a los astilleros privados, localizados sobre todo en la Ría de Vigo, a estar ante el peligro del auténtico cierre. El BNG niega rotundamente que el llamado tax lease conlleve competencia desleal. La realización de contratos con este sistema se inició en el año 2003 y no se presentó ninguna denuncia hasta el pasado año. Una denuncia que solo busca hacerse con la cuota de mercado de nuestros astilleros en un contexto de fuerte caída de la demanda. En la Unión Europea el impuesto de sociedades no está armonizado. Por eso, un instrumento que contiene ventajas tributarias en el citado impuesto no puede ser considerado una distorsión de la competencia. Pero además, distintos países europeos practican regímenes fiscales beneficiosos para su sector naval. ¿Dónde está, por tanto, la competencia desleal? El bloqueo al tax lease ha paralizado totalmente la formalización de nuevos contratos. La consecuencia es que ya se han perdido 3.500 puestos de trabajo en las empresas auxiliares y otros tantos están sujetos a expedientes de regulación de empleo. En estos momentos, la cartera de pedidos de los astilleros privados gallegos se reduce a siete unidades, mientras otros países se benefician de esta situación para hacerse con nuevos contratos. Países como Holanda, Francia o Noruega que siguen manteniendo bonificaciones fiscales para sus armadores. Por eso, además de otras medidas, entendemos que es urgente que la Comisión Europea autorice un nuevo sistema de arrendamiento fiscal para que los astilleros reanuden su actividad y, al mismo tiempo, permita el mantenimiento del sistema actual mientras no se resuelva el procedimiento. Por lo que se refiere a los astilleros públicos de la Ría de Ferrol, la situación no es muy diferente. Su cartera de trabajo está prácticamente agotada. Si no hay nuevos encargos, peligrarán los 5.600 puestos de trabajo de los astilleros y sus industrias auxiliares. Solo en los últimos seis meses se han destruido 700 empleos y algunas compañías auxiliares han presentado concurso voluntario de acreedores. Todo ello en una comarca que tiene en la construcción naval su principal sustento y que aún no se ha recuperado de los graves efectos de las sucesivas reconversiones que ha padecido el sector. Decía, al inicio de mi intervención, que los astilleros de la Ría de Ferrol están sufriendo las consecuencias de haber sido forzados a especializarse en el campo militar al imponer la Unión Europea al conjunto de los astilleros de Navantia una serie de limitaciones, como por poner un ejemplo, que los contratos en el campo de la construcción naval civil no puedan superar el 20% de la facturación total de la empresa o el veto a la construcción de buques en el astillero de Fene. Restringir la actividad a la construcción naval militar significa depender de la contratación pública, seriamente limitada por los drásticos recortes presupuestarios. Pero además, señorías, es la pescadilla que se muerde la cola, pues si se reduce la facturación total de la empresa por la caída de la contratación pública en el campo militar, se reduce también, si no hablamos de porcentajes, si no hablamos de cifras absolutas, lo que representa el 20% de facturación reservado para operar en los distintos campos de la construcción naval civil, campos que podían constituirse en alternativa ante la actual situación. Y pongo un ejemplo. Frente a las costas gallegas, discurre uno de los corredores marítimos internacionales más importantes. Los astilleros de la ría de Ferrol tienen una posición geográfica privilegiada para atraer este mercado y operar en el campo de la conservación de buques. Pero eso exige, por un lado, inversiones, como la construcción de un dique flotante apto para reparar los grandes buques que discurren frente a nuestras costas. Además, se da la circunstancia de que el astillero de Fene reúne condiciones idóneas para su construcción y este encargo representaría una carga de trabajo añadida. Pero además de exigir inversiones, exige también superar las limitaciones impuestas por Bruselas. De no ser así, Bruselas podría considerar que la reparación y transformación de buques está afectada por las limitaciones a operar en el campo de la construcción naval civil y podría considerar también que el veto a que el astillero de Fene construya buques afecta a todo tipo de artefactos flotantes y, por lo tanto, afecta también a la posible construcción del dique flotante en este astillero. Señorías, ya para concluir, llamo a todos ustedes a una reflexión. Los puntos del segundo apartado de esta proposición no de ley, los puntos relativos a las medidas a adoptar para asegurar carga de trabajo en los astilleros públicos de la ría de Ferrol coinciden totalmente en su integridad con los contenidos de una moción consecuencia de interpelación fruto de una iniciativa del BNGA que fue transaccionada entre los distintos grupos y aprobada por unanimidad por el Congreso de los Diputados el pasado mes de junio. Es más, el Partido Popular durante la pasada campaña electoral se comprometió a hacer realidad si ganaba las elecciones el dique flotante para la ría de Ferrol, una demanda compartida además por el conjunto de la sociedad ferrolana. Señorías, por lo tanto, es hora de que las promesas den lugar a los hechos. Es hora de que aquello que se estaba dispuesto a suscribir cuando se estaba en la oposición se ejecute ahora cuando se está en el gobierno. Por estas razones, señorías, solicitamos el apoyo del Grupo Popular y el apoyo de todos los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara a esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias.